Muy bien, queridos estudiantes, continuamos con el trabajo de probabilidades. En este caso vamos al ejercicio número nueve. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado, ya, a ver, vamos a empezar un ratito, el dado, el dado, sabemos que tiene seis caras, ¿ok? En una cara tiene el uno, en otra cara dos, en otra tres, cuatro, cinco, seis, ya. Mira, me dice, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar un dado se obtenga un número tal que elevado al cuadrado? Entonces, escúchame, lo que vamos a hacer primero, vamos a elevar al cuadrado cada valor. ¿Cómo es esto, profesor? Escúchame, o sea, que elevamos al cuadrado, 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 ¿ok? El número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro, el número cinco y el número seis. Uno al cuadrado, tú sabes que el resultado es uno, ¿correcto? Dos al cuadrado, el resultado es cuatro. Tres al cuadrado, el resultado es nueve. Cuatro al cuadrado, cuatro por cuatro, no digas camioneta, es dieciséis. Cinco al cuadrado, veinticinco. Seis al cuadrado, treinta y seis. Muy bien, ahora, dice, al elevar al cuadrado resulte un número impar. Ok, entonces vamos a analizar los resultados impares. Impar, impar y impar. Correcto, ya, ahí tendríamos los números que salen impar. Ahora, ¿de qué números están saliendo los impares de uno, de tres y de cinco? Ok, listo. Ya, entonces analizamos ya con probabilidades. Vamos ahí, a ver. Probabilidades de este evento. Ya sabemos la fórmula que hemos trabajado en clase. ¿Cuántas casos, cuántas posibilidades en total hay? Seis. De estos seis, ¿cuántos son números que su respuesta es un número impar? Son tres. ¿Cuál es el uno, el tres y el cinco? Son tres. Simplificando, ya, tú sabes que esto se puede simplificar. Tres entre tres a uno. Ajá, seis entre tres a dos. Listo, entonces la respuesta es un medio. Ok.